Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Demandamos abolir de una vez por todas esta ola de violencia contra los periodistas mexicanos. Sin mayor preámbulo, este es el comunicado conjunto del gremio organizado, cuyo título ilustra esta entrega. Por su trascendencia lo reproducimos íntegro. Apatzingán, Michoacán La noche anterior, por segunda vez, fue víctima de un atentado a balazos el colega Maynor Ramón Ramírez en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Así lo informó la Fiscalía del Estado. Como consecuencia del ataque, los sicarios también hirieron a otro hombre. Maynor Ramón Ramírez Arroyo es un conocido reportero especializado en temas de crónica roja y policíacos, precisamente en la convulsionada región de Tierra Caliente de Michoacán. De acuerdo con informes preliminares de la Guardia Civil Michoacana, el ataque fue perpetrado alrededor de las 20.30 horas en la colonia Lázaro Cárdenas, cerca del mercado El Aguate, donde Maynor Ramón se encontraba fuera de un negocio de lavado de alfombras de su propiedad. Ramírez, quien labora para el diario ABC de Michoacán, recibió varios impactos de bala, por lo que fue trasladado por paramédicos de protección civil al área de urgencias del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este hecho, otro hombre también resultó herido. De acuerdo con medios locales, se trata de un trabajador del negocio identificado como Juan Manuel, de 38 años. El diario ABC aseguró que el hecho vulnera evidentemente la estabilidad y seguridad de nuestra entidad, particularmente en la región de Tierra Caliente, al tiempo que rechazó cualquier acto intimidatorio de violencia y amenaza para tratar de obstaculizar el desempeño de la cobertura informativa, de la libertad de expresión y el derecho social a ser informado. Ante este suceso, ABC de Michoacán espera que la Fiscalía General del Estado actúe en consecuencia, investigue el origen y autoría del atentado y se haga cumplir la ley. Asimismo, exhortamos a las autoridades, en los tres niveles de gobierno, aplique políticas eficaces para resguardar y garantizar el libre ejercicio del periodismo y el derecho de los ciudadanos a ser informados, mencionó. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró que abrió una carpeta de investigación sobre la agresión en apego al protocolo de actuación e investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y libertad de expresión. En un comunicado informó que un equipo multidisciplinario se trasladó al lugar de los hechos para procesar la escena y realizar la ubicación, fijación y embalaje de indicios para su análisis. Igualmente se dispusieron las medidas de protección y se emprendieron los trabajos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos. Este ataque es el segundo que sufre Mayno Ramírez, ya que el 11 de octubre de 2016 fue baleado por un hombre que le acertó un impacto en el estómago cuando se encontraba en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero. En esa ocasión, el periodista subió a su vehículo en el que llegó hasta un hospital local, de donde más tarde fue trasladado en un helicóptero del gobierno del estado a un osocomio en la Ciudad de México. Chilpancingo Guerrero Como lo informamos oportunamente, al igual que todo agravio en contra de las libertades de prensa y expresión, fueron variados cuatro colegas reporteros en Chilpancingo Guerrero. Cuando regresaban, descubrí el asesinato de una persona. Las víctimas son El cronista judicial Víctor Mateo Francisco, de los medios digitales Guerrero al Instante y ahora Guerrero. El fotógrafo Oscar Guerrero Revires, de primer plano, y el reportero Jesús de la Cruz Nava, de reporte Guerrero. Resultó, y les otro compañero, que se reservó su identidad. Según información del hospital donde están siendo atendidos, dos de ellos los reportan como graves. Como siempre se informa, la Fiscalía General del Estado, de Guerrero, inició una investigación por homicidio en grado de tentativa por el ataque a balazos en contra de tres reporteros registrado en la ciudad de Chilpancingo, y dos de ellos fueron reportados como graves. Taxco Guerrero El pasado jueves 23, en dos acciones realizadas en diferentes lugares de Taxco Guerrero, fueron secuestrados, levantados, privados de su libertad, o víctimas de desaparición forzada, tres periodistas y tres familiares. De su propio domicilio, un primer comando de sicarios sacaron a los periodistas esposos, Marco Antonio Toledo Jaimes y Silvia Naysa Arce Avilés. En la segunda acción delictiva, también de su domicilio fueron secuestrados el colega Alberto Sánchez Juárez, su esposa Guadalupe de Nova, y el hijo de ambos, el joven Alberto Toledo de Nova. Según información de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en acciones de investigación y rescate, lograron liberar primero a los esposos periodistas, luego a la señora Guadalupe, y después al compañero Alberto Toledo Juárez. En la noche anterior, informó el propio colega Marco Antonio Toledo Jaimes, por vía telefónica, que también su hijo Alberto Toledo de Nova había sido liberado a altas horas de esa noche, y que se encuentra bien de salud. El gobierno de Guerrero había informado que se coordinaron con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero, para llevar a cabo las acciones correspondientes con los resultados positivos obtenidos. El gremio organizado, conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos o Apermex, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo con Alipe, y Federación Latinoamericana de Periodistas Felaz México, se solidariza con los compañeros, con sus familiares, con los colegas guerrerenses y michoacanos agredidos, así como con las organizaciones gremiales y sociales, en nuestra firme demanda a las autoridades para que paren esta ola de violencia contra los periodistas, consecuencia de la vergonzosa impunidad imperante. Recuerde que de acuerdo a nuestro monitoreo permanente, documentado y actualizado, a la fecha son 28 las desapariciones forzadas pendientes de aclarar. Inicia la lista de dirigentes firmantes por FAPRMEX, doctora Eva Joaquina Guerrero Ríos y doctor José Arturo Aguirre Baena, presidenta del Consejo Directivo y presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente. Por Conalipe, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa y el autor, licenciado Teodoro Rentería Arroyave, presidente de Conalipe, presidente, fundador y vitalicio honorario de FAPRMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.